La, 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 la ofhié La, 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 la , la, la, la ofhié Amigos, niñitos, aquí llegamos, locura, ancestada El día alegre, amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre, amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa. El día alegre, amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre, amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre, amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, viñitos, aquí llegamos, por tuya, sorpresa, el día alegre. Amigos, finitos, aquí llegamos